Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Jill y estas son las noticias en el marco de los festejos que el 75 aniversario del Palacio de Bellas Artes fue abierto al público el archivo histórico del complejo. La muestra se colocó en la sala denominada El Rincón del Tiempo y cuenta con un acervo que está compuesto por 5.000 programas de mano, 2.000 fotografías, 800 cintas magnetofónicas de óperas, conciertos y música de ballet, artículos hemerográficos y videos. En la inauguración participaron payasos, sanqueros y estatuas vivientes en la explanada de Bellas Artes y se dieron recorridos guiados a cargo de una catrina en el interior. Los investigadores mexicanos Javier Morales, Miguel Apatiga y Víctor Manuel Castaño recibieron el premio Ig Nobel 2009 en química por crear con tequila microcristales de diamante. Los premios Nobel alternativos se entregan cada año en la Universidad de Harvard por la organización estadounidense Impossible Research y cuentan con el respaldo de muy respetables científicos. Otro invento que fue premiado fue un sostén que en caso de emergencia se convierte en una máscara antigas, realizado por los investigadores estadounidenses Elena Bodnar, Rafael Lee y Sandra Mary Jan. Bajo la premisa de que estas investigaciones primero hacen reír y luego pensar, los premios se entregaron el 1 de octubre en el Teatro Sanders de la Universidad de Harvard. Arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un sitio prehistórico similar a Stonehenge, pero más pequeño que se encuentra ubicado a unos 2 kilómetros del famoso círculo de piedras. Este sitio fue nombrado Bluehenge por el color azul de las 27 piedras galesas que estuvieron colocadas en ese lugar donde quedaron los agujeros marcados. Según investigadores, este círculo data de hace unos 5000 años, la misma época en que se construyó el conocido Stonehenge. Buzz Lightyear, el muñeco astronauta que ha pasado más tiempo en el espacio, celebró su regreso a la Tierra con un desfile en el parque de diversiones Magic Kingdom en Florida. Buzz desfiló acompañado por el exastronauta Buzz Aldrin y el ingeniero de vuelos Michael Finke, uno de los ocupantes de la Estación Espacial Internacional. El muñeco de 23 centímetros regresó el pasado 11 de septiembre a la Tierra a bordo del transbordador Discovery luego de haber estado 14 meses en el complejo espacial. Ahora les muestro el World Mapper, una colección de mapas que te muestra al mundo como nunca antes lo habías visto. En este mapa, por ejemplo, el tamaño del territorio muestra la proporción de la población que vive ahí. La India, China y Japón aparecen más grandes de lo que son porque tienen un número de habitantes muy elevado. En los mapas de cada país también se pueden ver las zonas más pobladas, como en el caso de México. Este sitio contiene 696 mapas que muestran distintas categorías como educación, exportaciones, número de investigaciones y religión y fueron creados por investigadores de la Universidad de Sheffield en Inglaterra. En noticias de tecnología, la empresa japonesa Sony dio a conocer que consiguió transferir 60 watts de energía eléctrica a una distancia de medio metro con una eficiencia entre el 60 y el 80 por ciento gracias a un sistema de resonancia magnética para la alimentación Wi-Fi y llegaron incluso a transportar electricidad entre dos puntos separados por 80 centímetros con una eficiencia del 80 por ciento a través de un dispositivo llamado Passive Extender Unit. Los avances tecnológicos de Sony abren la posibilidad de pensar en un futuro sin estorbosos cables. National Geographic premió el sitio de internet Wikiloc del español Jordi López, quien se encarga de recabar en su página 105 mil rutas de senderistas, ciclistas y hasta aviadores. Este sitio que está traducido a 15 idiomas, cuenta con itinerarios que se reflejan en mapas, muestra perfiles de desnivel, grados de dificultad, fotos de lugares y las rutas pueden descargarse en un GPS, además de dar a los excursionistas la posibilidad de agregar las suyas. Wikiloc tiene 2.5 millones de vistas, 700 mil visitas únicas mensuales y 500 gigas en transferencia de datos. La página compitió con un millar de iniciativas ecoturísticas de 100 países y fue reconocida por ser un sitio abierto y gratuito. El comediante y actor estadounidense Drew Carey ofreció 25 mil dólares por el nombre AdDrew en Twitter, perfil que pertenece a Drew Olanoff, un chico que padece cáncer y decidió subastarlo para recaudar fondos para la fundación Livestrong del ciclista Lance Armstrong. Además, Drew Carey anunció que elevará su donación a 100 mil dólares si su cuenta de Twitter consigue el mismo número de seguidores. Drew Olanoff cuenta con una página de internet llamada Échale la Culpa al Cáncer de Drew, que desde el 20 de mayo sirve como foro para que cualquier persona encuentre un culpable para lo que le sucede, desde perder las llaves hasta tener mucha tarea. Con esta singular página, este joven busca que por cada usuario que participe, un patrocinador pague un dólar a la fundación que apoya. Hasta el día de hoy, 12 mil 915 personas le han echado la culpa a la enfermedad de Drew por 31 mil 144 diferentes situaciones de la vida. Esto es una muestra de que la discapacidad de una persona no es un impedimento para realizar deporte, como es el caso de jugadores ciegos de béisbol, quienes a través del beep baseball o béisbol con sonido, juegan este deporte desde 1976 en Estados Unidos. Para este juego se utilizan pelotas y bases que emiten sonidos para ayudar a los jugadores a ubicar en donde se encuentran. Solo el lanzador y el receptor de cada equipo son jugadores videntes, los demás deben llevar los ojos tapados para jugar en igualdad de circunstancias. Por último les cuento que la aerolínea japonesa All Nippon Airways implementó una política que pide a los pasajeros hacer pipí antes de abordar el avión en un intento desesperado por reducir las emisiones de carbono. Los directivos de esta aerolínea explicaron que al hacer esto los pasajeros pesan menos y por consiguiente los aviones van más ligeros ahorrando combustible con lo que se podría dejar de emitir hasta 5 toneladas de emisiones de carbono al mes. El personal de la aerolínea invitará a los pasajeros formados a ir al baño antes de abordar durante las siguientes cuatro semanas para conseguir en este periodo de prueba datos contundentes que ayuden a saber si la medida es efectiva. Este experimento se agradece ya que los aviones generan más de 600 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. Con esta ecológica idea nos despedimos. Yo los dejo con Débora y el Plus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. Hasta mañana. ¿Sabías que las mujeres que tienen niveles más altos de testosterona toman más riesgos financieros? Según un estudio de la Universidad de Chicago, las mujeres con más altos niveles de esta hormona tienen mayores probabilidades de arriesgarse y hacer carrera en sectores financieros que aquellas con niveles más bajos. El estudio fue aplicado a 460 personas que cursaban la licenciatura en administración de empresas en esta institución. La testosterona, conocida como la hormona del sexo masculino, aparece tanto en hombres como en mujeres y esta es asociada con la competitividad, el carácter dominante, la reducción del miedo y el comportamiento arriesgado como el juego y el consumo del alcohol. En cuanto a los hombres, se encontró que no ocurría lo mismo, ya que el apetito de riesgo no cambia mucho con los distintos niveles de testosterona. Muchas gracias es todo por hoy, que tengas un lindo día y nos vemos mañana.